Es un proyecto completo y complejo, o sea, se trata de la construcción de una torre con 35 pisos unida por un puente a una torre de 5 y concretamente además ellos disponen de un terreno de más de 3.700 metros cuadrados porque se hacen cargo de la robla y de dos casas más que son del viejo arquitecto Baldassarini, no por viejo digamos, son viejas casas de construcción del arquitecto Baldassarini que pasarían a ser parte de sus responsabilidades y hacerse cargo, en la robla harían un desarrollo gastronómico y en el resto también darían algún tipo de proyecto comercial, no sabemos cuál, cumplen con las cocheras inclusive es en sobrante y la excepción, aunque parezca mentira, la piden concretamente por vivienda multifamiliar que en esas zonas solamente es vivienda unifamiliar y obviamente todo lo que es bajo cota de parcela que son las cocheras, que obviamente hacer un edificio hay obligación de que las cumplimente completa, esas dos causas son por las cuales se pide una excepción. El resto le sobran metros y le sobran el hecho de estar irrigado por tres calles, le da derecho a pedir el indicador que necesite. Es decir que con estos parámetros que usted me está mencionando, podrían implementar una torre de 35 pisos en ese sector que el código urbanístico y territorial lo prohíbe en otras zonas de Mar del Plata o en algunos lugares específicos que no cumple con este tamaño. Claro, exactamente, o sea la condición de la cantidad de metros que dispone y el hecho de estar rodeado por tres calles lo habilita a pedir códigos especiales, habilitaciones especiales. Hoy se trató la construcción de una torre de 35 pisos, nosotros votamos de manera negativa, me parece importante aclarar que hoy lo que se votó es una excepción, es decir algo que está por fuera de la regla, algo que la norma no permite. La norma en esa zona permite construir hasta 7 metros de altura y acá se están construyendo 125 metros de altura, es decir 18 veces lo que la ley permitía. Por eso nosotros creemos que es una pésima noticia porque además esto va a ensombrecer por la altura que tiene, casi es una cuadra y media la altura de esta torre, va a ensombrecer toda esa zona, va a llegar la sombra hasta la costa, además no tenemos informe de OCE que dé garantías de que el agua y las cloacas va a ser suficiente para todos esos vecinos y además porque el patrimonio de los marplatenses, ahí hay casas patrimoniales, una sede muele y el resto se hace una construcción arriba que nosotros creemos que no estamos de acuerdo. Por esas razones nosotros desde Unión por la Patria votamos de manera negativa. ¿Vieron a hablar con los vecinos a ver qué opinión tenían al respecto? ¿Quizás les acercaron algunas propuestas sobre esto? Sí, hay mucho enojo de los vecinos de esa zona y en general de la ciudad. Lamentablemente este expediente tuvo un tratamiento exprés, es decir que en un mes se presentó y se aprobó, por tanto no hubo ni siquiera la posibilidad de escuchar a profesionales, a los vecinos, de poder, ni siquiera hay mucha gente que se está enterando que esto hoy ya ha sido aprobado. Gracias.